Acá, Bauti, mirá. Acá está todo, mirá. No agarraste todo. ¿Mi 18 de pan? No, no sé. Desapareció. Mira esta lacha. Yo no tengo nada. Dale. Yo no hago nada. Acá está ciego. Guachín. Alto guachín a mí. Y mi pan. Sí, eso ya no sabe. Dale, chino, dame el pan. Ah, mirá que había. Acá está, acá está. Uy, se me agarré. Vamos. Bien, mirá la rata, amigo. Encima tenía más. Rata, bolas. Encima que me rompí. Me sacaste todo lo mío, bolas. Acá mi mamá.